Luego de que autoridades autorizaran la apertura del sector hotelero en Sinaloa a partir de este 1 de julio, el sector en la zona norte afina detalles para su reactivación en los mochis. De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles, el sector cuenta con una capacidad de 1.500 habitaciones en 18 hoteles. Además, este gremio genera poco más de 1.200 empleos directos en condiciones normales. Sin embargo, se espera que por la situación económica que enfrente el sector, estarían retomando actividades con menos personal. Ariadna Garza, gerente del Hotel Corintios, mencionó que al igual que su empresa hotelera, varios hoteles de la ciudad optaron por no abrir el miércoles 1 de julio y esperarán a que el semáforo del COVID-19 cambie de color. No, no, en caso de nosotros, que somos cuatro hoteles operando aquí en la ciudad de Los Mochis, no vamos a abrirlos todos el día 1 de julio. Esto debido a que esperamos todavía una muy baja ocupación por el alto nivel de riesgo que todavía hay. Entonces, aunque ya tenemos la anuencia de las autoridades para abrir a partir del 1 de julio, definitivamente nos vamos a esperar y solamente abriremos dos hoteles. La empresaria hotelera manifestó que aunque no se tiene la información exacta, se tiene conocimiento de que varios hoteles que operan en la ciudad no abrirán sus puertas a partir de mañana y optaron por esperar a que el semáforo cambie al color verde y, sobre todo, se empiece a reflejar un mayor flujo de efectivo, ya que consideran que abrir en las condiciones actuales de bajo circulante y flujo de turistas representará más gastos que ganancias para el sector. Carla Beltrán, Meganoticias.